Los fans de DC acaban de recibir su primer vistazo de la película Beards of Pride gracias a un corto teaser. Aunque el video no ofrece mucho en cuanto a la trama o la película en general, sí nos da un rápido vistazo de todos los personajes principales. Y si ese teaser no fue suficiente, no te preocupes, tenemos una explicación de cada personaje presentado a continuación. Harley Quinn se expande luego de su debut en el 2016. Con el Escuadrón Suicida, Harley Quinn volverá a Gotham City, chocando con otras heroínas como Huntress y Black Cannon. Aún no sabemos si esto significa que Harley será completamente una heroína esta vez, pero sí parece haber superado su relación con Joker y adoptado un nuevo guardarropa inspirado en la moda japonesa. Huntress Elena Bertinelli es una de las muchas vigilantes que llaman a Gotham City su territorio personal. Hija de un poderoso jefe criminal, Elena presenció los asesinatos de su familia a una temprana edad. Eso la impulsó a tomar una ballesta y la identidad de Huntress, la cazadora, haciendo guerra contra los criminales de Gotham con fuerza que a veces puede ser letal. Sin embargo, sus métodos violentos frecuentemente la ponen en oposición a Batman. Black Canary Laurel Lance es la segunda mujer en portar el mando de Black Canary después de su madre, Dinah. Tras entrenar con alguno de los mejores peleadores del mundo, se moldeó en una fuerte guerrera, cuyas habilidades con artes marciales son mejoradas por su grito supersónico. Cassandra Kane Es la hija del temido asesino David Kane y de la legendaria artista marcial Lady Shiva. Gracias a su historia familiar y a su propia habilidad de leer intuitivamente a sus oponentes, podría ser la guerrera mejor dotada en el universo DC. En los cómics, Cassandra ha servido como batichica y como órfán en diferentes momentos. En la película, se encontrará perseguida por Black Mask, posiblemente convirtiéndola en el catalizador de la forma del grupo Beards of Prey. Black Mask El jefe criminal de Gotham, Roman Sionis, parece ser el villano principal de Beards of Prey, mejor conocido con el nombre de Black Mask. Este villano se ha construido una reputación por su sadismo y brutalidad. También suele utilizar una máscara distintiva tallada del ataúd de ébano de su propio padre. Mr. Sass Black Mask estará acompañado por otro villano de Batman, Víctor Sass, un asesino serial sin piedad y ocasionalmente un asesino a sueldo. Sass está obsesionado con tallar marcas de victoria en su propio cuerpo, uno por cada víctima que obtenga. El hecho de que su cuerpo esté cubierto por completo de cicatrices, muestra su talento en el arte de matar. ¡Gracias!